O sea, voy a hablar de mi familia, de lo que hicimos, y bueno, la verdad es que mucha gente dice, no, no, nadie te enseña a ser padre. Pues, en teoría no, pero en la realidad sí, Dios sí nos enseña a ser padres. ¿Qué es la educación de los hijos? De padres, de relaciones, todo este caso de Absalón, Hamnón, David, son casos espeluznantes, ¿no? Este, el caso es de que, pues, hubo un momento en mi vida donde sí me di cuenta de la importancia que tenía esto, y, pues, decidí echarle ganas a este tema. Yo creo que en la vida no se puede hacer todo. Concretamente sí me tocó la disyuntiva entre ganar casi el doble de sueldo y ser un exitoso, una exitosa carrera ahí en Bayer, o que me metieran a la congeladora, pero tener tiempo para mis hijos. Y, pues, escogí esto último. Este, mi carrera en Bayer, pues, sí, ya quedó. Ahí se truncó y ya estuve en la congeladora muchos años. Este, pero yo lo volvería a hacer. La verdad es que sí lo volvería a hacer. Entonces, a lo que voy es, a lo mejor no es el trabajo, a lo mejor te gusta, tienes un hobby que te apasiona, pues, a lo mejor vas a tener que escoger entre tu hobby o educar súper bien a tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar decisiones. Y, bueno, el tema no es nada nuevo. Todo esto fue escrito hace más de cuatro mil años. Simplemente vamos a estudiarlo, ¿sí? Lo primero que hay que ir entendiendo, son como varios consejos, así, y principios. Es una plática un poco diferente, pero bueno. La línea de autoridad, ¿sí? La línea de autoridad tiene que estar muy clara en todo esto. Si lo quiere leer, Sergio, el que está ahí. Ok, entonces, esa es la línea de autoridad. La puso Dios, no la pusieron los hombres, nadie la puso. Así es, ¿sí? Cualquier queja, pues, reclámenle a Dios. Entonces, eso debe estar claro, ¿no? Es Dios, Cristo, esposo, esposa, hijos. Y así como en el ejército, ningún soldado raso le reclama nada al general, que ni se le ocurra. Igual aquí en la familia, la línea de autoridad es esta. Simplemente es algo que nos toca aceptar. Ojalá estemos convencidos, pero si no estamos convencidos, de todos modos hay que aceptarlo. Eso no quiere decir que el hombre es mejor, que el hombre es más listo, que el hombre es más capaz. No va por ahí. Los dos son coherederos de la gracia de Dios. Los dos son iguales, simplemente que en la dinámica del hogar, Dios escogió que el hombre fuera el líder y la mujer siguiera el liderazgo del hombre, ¿no? Entonces, así lo diseñó Dios. Y sencillamente hay que aceptarlo. El hombre, por supuesto, no tiene derecho absoluto, ningún derecho de pisotear a la mujer. Y la mujer no tiene ningún derecho de estarse rebelando o saboteando la autoridad del hombre, ¿no? Al contrario, hay que hacer equipo. Y en ese equipo, las cosas empiezan a funcionar excelentemente bien. Entonces, ahí en Bayer, hace poco, bueno, hicieron un estudio acá, le pagaron no sé cuántos miles de dólares a alguna empresa de esas. Y descubrieron que los mejores equipos de trabajo es donde el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Entonces, gran descubrimiento. La Biblia lo decía desde hace muchos años. Entonces, hombre y mujer, 50 y 50, ese es el mejor equipo. Y bueno, esto tiene que quedar claro, es como una base del, del, de todo esto del hogar, ¿no? Entonces, vamos a ver las bases sobre las cuales se construye la disciplina. ¿Si lo lees, Sergio? Ok, entonces, este tema, este concepto es, créanme que es lo más importante, creo, no, no creo. Bueno, es donde yo fallé, es uno de los temas donde yo fallé, y me duele enormemente estar diciendo esto. Ahorita no me voy a poner a llorar, pero me dan muchísimas ganas de hacerlo, porque fallé. Porque debía haber puesto más atención en esto. Hice otras cosas, y creo que algunas las hice muy bien, pero en estas sí fallé, y yo quisiera que ustedes no fallaran. Ahora, el punto es, porque de adentro del corazón humano salen las conductas, a que quieras, ¿sí? O sea, resumen, resumimos así. Del corazón salen las conductas, ¿ok? A ver, Sergio, si lees este también. De la abundancia del corazón, habla la boca, de la abundancia del corazón oyen los oídos, de la abundancia del corazón tocan las manos, de la abundancia del corazón salen las conductas, y los comportamientos, ¿sí? Y las acciones. Entonces, ese es, pues ese es el punto, ¿sí? Yo me enfoqué indebidamente un poco más a las conductas, o quizás un mucho, no sé. Quiero pensar que fue poco. Y no me enfoqué tanto como debía hacerlo al corazón. Y eso fue un gravísimo error. Ustedes conocen a mis hijos, aquí no les voy a contar cuentos. Todos, ahí están, ustedes los han visto, los conocen, y no los voy a engañar. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. Las malas, la mayoría de las malas fue por esto. Porque yo no, no puse suficiente cuidado en este asunto. Entonces, bueno, este, aquí, un pastor que me habló de esto. Yo, cuando escuché esta plática, muy parecida a esta, ¿eh? Estaba, estábamos casados, Red y yo, y Samuel no nació, sino creo que dos años después. Entonces, la escuché con suficiente tiempo. Pero debí de haber, este, reforzado algunas cosas y, y a lo mejor no lo hice. Eh, pero el pastor este que me la dio, eh, realmente sí influyó mi vida, ¿eh? Fue una plática que sí tocó nuestro corazón, nuestra mente, y sí cambiamos. Y sí, pensamos, Red y yo, no, pues esto es importante, hay que hacerlo bien, bien, bien. Eh, y este pastor decía, eh, una anécdota, seguramente ustedes ya la han escuchado, que, eh, la mamá le dice al niño, eh, niño, siéntate. Y el niño, no se sienta, niño, siéntate. No se sienta, que te sientes. Y lo amenazan, ¿no? El niño se sienta. Y estando sentado, el niño le dice a la mamá, por dentro estoy parado. ¿Sí? La mamá tuvo victoria sobre la conducta, no tuvo victoria sobre el corazón. Es un ejemplo simplón, pero podemos poner muchísimas cosas en vez de siéntate, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales puntos, al final de la plática lo vamos a retomar. Pero sí quise empezar con esto, porque esto es lo principal. En resumidas cuentas, nuestro hijo nos tiene que obedecer convencido desde adentro de su corazón. Hay veces que no va a dar tiempo, o que no es, ¿sabes qué? Si el niño está ahorcando a una niña, no vamos a esperarnos a que, a convencer su corazón. ¿Sabes qué? Dejas de ahorcarla en este momento, porque le vas a hacer un daño, ¿no? Bueno, pero en otras circunstancias sí se puede trabajar en esto, se debe trabajar en esto. Entonces, bueno, es sumamente importante poner atención en este tema. Y bueno, entonces dijimos que ahorita el tema es base sobre las cuales se construye la disciplina. La disciplina se construye sobre una relación personal con Dios de los padres, ¿sí? Y ya posteriormente, pues de los hijos también, ¿no? A lo que voy es, si no hay una relación personal con Dios buena de los papás, pues olvídate, o sea, ¿qué quieres lograr con tu hijo, no? Es grotesco, ridículo y absurdo. No se puede. Primero tiene que estar la buena relación de Dios con los papás. Si quieres leer este, Sergio. Exactamente. Entonces, Dios promete enseñarnos y hacernos entender. Nada más, no hay que ser necios, ¿no? Y eso va para la relación de Dios con nosotros, ¿eh? Con los papás. Dios quiere enseñarnos a ser papás, hacernos entender cómo ser papás. Nada más, no hay que ser necios, ¿sí? Y la primera acción es cultivar, mantener, hermosear una bonita relación con Dios. Obviamente es a través de su palabra, a través de la oración y, diría yo también, a través del servicio. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, el amor hacia la pareja es la base de la familia. Papá y mamá se tienen que amar y se tienen que demostrar ese amor. No, nada más, sí, yo te amo. No sabes cuánto te amo, pero nunca te lo demuestro. Y ahí también yo fallé. No se me da eso de la expresión. Y creo que también afecté a mis hijos porque ellos no vieran frecuentes muestras de amor mío hacia Rebe. Bueno, el punto es de que hay que ser felices sin hijos. No esperar a tener hijos para ser feliz. Su relación matrimonial debe de ser ya tan plena, tan gozosa, tan padre, que ustedes ya sean felices aún sin tener hijos, ¿sí? Los hijos no son el centro del matrimonio. Los hijos se van a ir tarde o temprano y, pues, te vas a quedar con tu pareja, ¿sí? Otra base sobre la que se fundamenta esto es la oración. Hay que orar. Ahora, si no tienes una vida de oración, pues, este, empieza a tenerla, empieza. Pásenle, pásenle, ¿eh? Están bienvenidos. Empiecen a tenerla, a cultivarla y hay que orar específicamente por las necesidades de nuestros hijos o las necesidades de nuestra esposa, de nuestra pareja. Específicamente. No así tan general que, pues, si Dios te contesta, ni te vas a dar cuenta si te contestó porque oraste demasiado generalmente. Si no oramos nosotros por nuestros hijos, si no eres lo suficientemente comprometido como para orar por tus hijos, pues, entonces, ¿quién crees que lo va a hacer? ¿Tú crees que lo van a hacer sus tíos, sus abuelos, sus hermanos? Yo no creo, si no lo hacen sus papás, difícilmente lo va a hacer alguien más y orar específicamente por temas muy puntuales. Yo ahí también fallé. Yo debería haber orado más por ciertas cosas que yo vi en mis hijos cuando estaban así. y ahorita que están así, esa misma conducta está, pero más potencializada y no oré lo suficiente. Ahí también fallé. Ningún principio o ningún conocimiento te exime de orar, nada te exime de orar. Ya podrás haber leído mil libros o ser el gran creyente que tú quieras, pero si crees que eso te exime de orar, pues, estás equivocado. Nada te exime de orar. Finalmente, es Dios quien va a prosperar y a bendecir lo que estás haciendo. Entonces, hay que pedírselo a Dios. Finalmente, Dios es el único que toca el corazón de tu hijo. Tú, aunque te pares de cabeza, no vas a poder convencerlo de ciertas cosas. Entonces, hay que orar, inevitablemente hay que orar. El ambiente general es otra base sobre la cual se construye la disciplina. El ambiente general del hogar debe de ser de amor, de cordialidad. Si el ambiente general es de irritación, de tensión, de agresión o de indiferencia, está mal. El ambiente general se debe de respirar en el hogar un ambiente de amor y de cordialidad. Los padres debemos de ser grandes motivadores. Grandes. Si en algo te tienes que aplicar y que esforzar, es en ser un grandísimo motivador. Y vamos a hablar más adelante de esto, no significa que abras la cartera y mira este billetito o este juguetito. No, ese es soborno, ese no es motivación. Entonces, vamos a hablar adelante de esto. Pero tenemos que saberlos motivar, motivar su corazón, su espíritu. No con sobornos, motivación. Y la motivación no debe de ser tampoco evitar la vara. Haz esto o te pego. Eso no es una buena motivación. Entonces, tenemos que ser grandes motivadores. Entonces, hay libros que hablan de esto. Lean libros, lean muchos libros, métanse. Esto es un arte, ¿eh? Déjenme decirles, esto de ser papás es el arte de los artes. Y hay que estudiar. Digo, si yo me metí cuatro años a estudiar una tonta carrera, pues, ¿por qué no estudiar también para educar a los hijos, ¿no? Estudiar, estudiar muchos libros y muchas cosas. Entonces, idealmente tus hijos deben obedecerte por amor y no por, no deben tenerte miedo. Es muy feo cuando un hijo, lo primero que siente por su papá es temor, es miedo. Deben ser su mejor amigo y las mamás deben de ser la mejor amiga de sus hijos. Así. Y ya cuando están así de grandes, también tenemos que ser el mejor amigo y la mejor amiga. Ahí, Rebe ha hecho un muy buen trabajo. Yo les podría decir que Rebe es la mejor amiga de mis dos hijos. Realmente. Aplíquense. Yo tengo una buena relación con los dos. No sé si soy el mejor amigo, creo que no lo logré. Con Samuel, con Anita, a lo mejor un poquito mejor, pero hay que tirarle al 10, a la excelencia. Aquí nada de 8, 7, mediocre, no, no, no. O sea, vamos por todo, ¿no? Ok. La disciplina de mi hijo nunca va a ser mayor que la mía. Yo no puedo pretender que mi hijo sea un soldadito y, no hombre, sea la perfección. Si yo soy un desastre. Entonces, yo tengo que ser una persona disciplinada y entonces mi hijo probablemente sea disciplinado. Tenemos que darles ese ejemplo, ¿sí? Hay que prepararse para la llegada de los niños. Engendrar niños no necesariamente o no automáticamente nos convierte en padres. Engendramos personas, pero muchos, muchos nada más ahí se quedaron. Engendraron hijos, pero no son padres. Eso es patético, ¿no? En Estados Unidos, para criar cerdos tienes que tomar un curso de 6 meses. En México, tienen niños, niños, niños y no toman nada de cursos, no se preparan. Por eso estamos como estamos, ¿no? No digo que los gringos también se preparen para tener hijos, ¿eh? Eso también lo dudo, pero al menos para criar cerdos, como es un negocio, entonces ahí sí le echan gana. Entonces, tenemos que invertir tiempo en prepararnos niños descuidados, enchufados a la tele, o cuidados por la muchacha, ignorados por los papás. Decía este pastor, de esos niños ya hay muchos. Ya no necesitamos más, ¿eh? No traigan a más niños de esos. Entonces, ya basta. Si lo vas a traer para dedicarte en cuerpo y alma y realmente apasionarte por su educación y hacer las cosas bien, entonces sí, ten muchos, muchos niños. Ahí yo también me equivoqué. Yo debía haber tenido a lo mejor uno más o dos, pero me tragué la propaganda de que la familia pequeña vive mejor y todas esas cosas. Me fui con la finta. Yo creo que hubiera sido padre tener otros hijos. El punto es que hay que tener esa convicción de educarlos y no... Se lo encargo a mi mamá, se lo encargo a mis cuñadas, lo enchufo a la tele, lo llevo a la clase. Bueno, ¿y tú cuándo interactúas con él? ¿Cuándo le hablas? ¿Cuándo conoces su corazón, sus motivaciones, sus miedos? O sea, ¿cuándo? Tienes que estar platicando mucho con tu hijo, mucho, mucho. Tienes que ser realmente su mejor amigo. No mantengas tus ideas. Tú a lo mejor traes buenas ideas, a lo mejor te educaron muy bien en tu casa. ¡Qué bueno! Pero ya cuando vas a educar a tu hijo, lo que te debe de guiar es la palabra de Dios. No lo que te enseñaron en tu casa. Aunque haya sido bueno. ¡Qué bueno que fue bueno! Pero lo que te debe de guiar es la palabra de Dios. No tanto lo que recibiste o lo que escuches o en fin. Hay que echarle ganas en este sentido. Finalmente, tenemos que confiar en que Dios creó a nuestros hijos y Él sabe cómo educarlos. Entonces, hay que poner atención a lo que dice Dios. A ver, si quieres leerlo, Sergio. Sergio. Entonces, no os conforméis a este siglo, a este año, a esta moda, a este mundo. No te conformes, sino, transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. O sea, hay que ir creciendo, hay que ir conociendo a Dios. Si te conformas, y aquí conformar es más bien de agarrar la misma forma, ¿no? No de conformarte, como usamos en español, sino de hacerte a la misma forma. Vamos a ver ahora, entonces, los objetivos de la disciplina, ¿sí? Ese es el siguiente capítulo. Hay que entender una cosa muy, muy importante. Los hijos que tienes, tienen un alma eterna. Eso debe de ser un peso gigantesco en nuestra comportamiento. Dios nos encomendó un alma eterna con un cuerpo chiquito que va creciendo, pero es un alma eterna. Entonces, eso hay que, no hay que perderlo de vista. El objetivo fundamental de la disciplina es que tus hijos conozcan a Dios y que se enamoren de Dios. Ese es el objetivo principal. No importa la edad que tenga tu hijo, aunque ya tenga barba, si todavía vive en tu casa, lo mejor es que sigas preocupándote por él, sigas buscando formas de cómo afectar su alma. En esa etapa estoy yo ahorita con mis hijos, ya están grandes, pero mientras yo pueda ser de influencia, tengo y me estoy esforzando por ser buena influencia. Debemos de ser conscientes de que no somos Dios, solo Dios puede darles amor por su palabra, solo Dios puede transformar su corazón, pero sí ser conscientes de que son almas eternas. Si quieres leer este, Sergio. Si el Señor no está construyendo tu hogar, en vano lo vas a mandar a Cambridge. Olvídate, lo puedes mandar si quieres a la Sorbona, no va a servir de nada. Si el Señor no está edificando tu hogar. ¿Quieres leer este también? Entonces, dice Dios, como flechas, saetas son tus hijos. Como flechas en manos del valiente. El valiente eres tú. Entonces, tú vas a tomar la flecha. Obviamente, en esa época no ibas a Walmart a comprar las flechas. Tenías que hacer tu propia flecha, balancearla, afinarla, que girara bien, que no empezara a ser así, sino que fuera una flecha. Detallarla, ya que estabas seguro que tu flecha vuela bien y no se va chueco y no hace lo que quiere. Entonces, sí, agarrabas el arco, le jalabas duro. Y ya cuando lo sueltes, más vale que estés seguro de que vas a atinarle al blanco. ¿Y sabes cuándo lo sueltas? A veces no te das cuenta cuándo lo sueltas. Pero sí llegué un momento, por ejemplo, yo con Samuel, creo que ya lo solté. Ya, pues ya va él bastante solo. Ya no tengo la influencia que tenía antes. Sigo teniendo influencia, pero ya no tanta. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo lo suelté? Ni cuéntame. Pero llega un día en que ya lo soltaste. Entonces, más vale que te vayas asegurando de que siempre esté bien balanceado para que le atines. Sí, a lo mejor les pasa lo mismo acá a Martín y Adri con Martín Chico. Quizás, yo no sé, quizás ya lo soltaron. Ya, ya es un hombre, ya, ¿qué le vas a hacer, no? Entonces, esto es escalofriante. Hay que estar seguros en todo momento de que está bien balanceada la flecha para dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es Jesucristo. Ese es el blanco. Que sean salvos, que conozcan a Dios, que vivan para Dios. Que tengan una vida dedicada realmente a Dios. Bueno, el objetivo, ahora vamos a ver, a seguir viendo los objetivos. El objetivo es equiparlos para la vida y que aprendan a vivir disfrutando de la vida, ¿sí? No se trata de tener soldaditos obedientes. Mucha gente se va con la finta. Hijos disciplinados y en su mente lo igualan con soldaditos así, ¿no? Le dices, siéntate y se sienta. Cruza los brazos, cruza. O sea, no, no, no. De eso no se trata. Se trata de tener hijos felices. Felices. No súper bien portados. Otra vez, la conducta o el corazón, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué quieres? ¿Qué te imaginas en tu mente? Que sea un niño feliz o que sea un niño ultra bien portado. Dice aquí... A ver si lo lees, Sergio. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Entonces, no dice, te sugiero que corrijas a tu hijo. No, no, no. Es imperativo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Eso es cierto. Cuando ves a tu hijo que es un hombre de bien, que hace cosas... Buenas, pues te da alegría. Realmente es una alegría muy profunda. El punto es, hay que corregirlos. Los... Muchos niños son los que educan a los papás. Y el papá bajita la mano, pero le obedece a todo lo que el niño dice. Es grotesco, ¿eh? Ay, cómprame. No, no, no. Y hace su chimaca. Y el papá acaba sacando la cartera. Y, bueno. Entonces, ¿quién educó a quién? ¿Quién lleva la batuta ahí? Muchas veces es el chiquitín así. Chiquito, chiquito, pero son bien vivos. Y saben cómo manejar a los papás. Y es increíble, ¿eh? Es increíble. ¿Quieres leer este otro? Esa es la actitud, ¿no? La actitud es, enséñame. Enséñame cómo educar a mi hijo. Y que el hijo diga, enséñame, Dios, cómo conocerte. Esa es una actitud receptiva de obediencia. Los controles. Los controles son que ponemos en nuestros hijos, en nuestra casa. Son como los andamios en una construcción. ¿Sí? Tú ves aquí las construcciones de aquí afuera. Pues ponen los típicos andamios de madera. Y de pronto ya hacen el colado y todo. Y después ya quitan los andamios. Y ya queda todo bien de cemento, ¿no? Esos son los controles. Un día los vas a quitar. O un día el niño simplemente, pues ya, ya no necesita esos controles. Ya no va, ya, ya llegó la edad de que quites esos controles. Y ya debe estar fraguado, ya debe estar listo para que vivas sin tantos controles de tu parte, ¿sí? Y en ese momento ya le pasamos la estafeta a Dios. Porque Dios, ya hice mi parte en estos 18, 20 años. Le paso la estafeta y tú trata con mi hijo. Es un momento escalofriante, pero así es. Y al final tengo una gráfica que vamos a ver. Esto que yo dije ahorita es fundamental. Cómo irlo haciendo. Y hay que irlo haciendo gradualmente. Ahí también yo me equivoqué. Cuando veamos a la gráfica les voy a decir cuál fue mi error. Y eso es también uno de los errores que muchos cometemos. Bueno, si tenemos una familia fuerte vamos a tener una nación fuerte. La nación está hecha de familias. El 50% de los niños en este país nacen fuera del matrimonio. Bueno, 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio. Bueno, ahora ya ni siquiera se casan, ¿no? Nada más se unen y se desunen. Y bueno, es una pachanga, ¿no? Entonces, en nuestro caso y para nuestros hijos también, debe de quedar claro que el divorcio no es una opción. Entonces, eso sí debe de quedar claro, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Entonces, los votos son una promesa solemne. A lo mejor cuando te casaste ni cuenta te diste. Espero que sí, pero si fuiste como yo, yo ni cuenta me di. Me metí a un recinto y dije ahí unas palabras, pero no era yo plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Y lo que hice ese día, que ni cuenta me di, por menso, pero lo que hice fue hacer una promesa solemne a mi esposa en la presencia de Dios. Yo te prometo serte fiel. Yo te prometo cuidarte en la salud y en la enfermedad. Yo te prometo proveer. Yo prometí todo eso. Lo que no fui consciente es de que ahí estaba Dios. Dios fue el que unió la vida de Rebe con la mía. Y dice Dios, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, el divorcio no es opción. Quitar la necedad del corazón de los niños, ese es el objetivo. Ya traen necedad. Unos niños traen más, otros menos, pero todos traen. No voy a salir a decir, no, el mío no trae. No, bueno. Permíteme reírme. Todos traen. Entonces, el punto es que aceptes esto, que el niño ya viene echado a perder. Así ya viene. ¿Por qué? Por el pecado con que falló Adán y esa corrupción nos la pasó. Entonces ya venimos echados a perder. Nadie le enseña a tu hijo a enojarse o a mentir. Oye, mira, se miente así. No, ¿quién había? O para enojarte tienes que poner la cara así. No, hombre, eso ya lo trae solito, brota. Nadie se lo tiene que enseñar. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hay que arrancar de sus corazones. Esa maldad. Eso que nadie le enseñó. Eso que ya viene. Eso es lo que hay que... Que de chiquito tú podrás decir, Ay, bueno, una mentirita de un niño de dos años. Pues qué. No exageres, ¿no? Hay que tener visión. Es un niño de dos años, pero el niño va a ir creciendo, creciendo. Y sus mentiras también. Y si no lo corriges ahorita, a los 20 años va a decir unas mentirotas. Y va a engañar a la empresa, a su novia y a todos. Entonces, hay que tener visión. No minimizarlo porque está chiquito. Lo que estamos afectando o queriendo afectar es el corazón, no la conducta. Esa conducta, si la analizas, bueno, es una conducta que no va a pasar nada si miente o no miente. Pero el corazón sí, el corazón sí, si miente y se acostumbra a seguir mintiendo, entonces sí va a ser un problemón. Entonces, por eso es importante. Entonces, todos los niños necesitan de la disciplina. Si quieres leer este, Checo. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la corrección, la alejará de él. Exacto. Entonces, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Está ligada. Que la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? Entonces, sí hay que usar una varita para quitarle la necedad. Cambiar el corazón, no la conducta. Ojo, ¿eh? O sea, voy a estar insistiendo en eso. Bueno. Lograr que obedezca por convicción. Aquí, ahí sí hice algo bien. Este, con mis hijos. Si eran, si yo les decía, a ver, siéntense y pongan atención. Si se sentaban y ponían atención. Gracias a Dios. Entonces, les digo, no todo lo hice mal. Este, lo que quiero comentarles es que había otros vecinitos ahí. Y entonces, yo llegaba del trabajo y me ponía a jugar con todos los vecinitos. Y era, a mí decían el lobo. Ah, ya llegó el lobo. Y entonces, todos empezaron a correr. Y, en fin. El caso de que luego yo les enseñaba cosas. Y, y, estaban todos los niños. Y les decía, bueno, bueno, siéntense ya. Les voy a enseñar esto. Anita y Sammy se sentaban. Y todos los otros no se sentaban. Y entonces, pues yo explicaba lo que quería enseñar. Anita y Sammy lo entendían. Por ejemplo, me acuerdo que, a ver, la pelota se bota así, miren, así, no sé qué. Y entonces ya, ¿entendieron? Nadie me pelaba. Y Anita y Sammy después ya la botaban aceptablemente bien. Y parecía que eran más inteligentes. No eran ni son más inteligentes. Simplemente, pusieron atención a las instrucciones. ¿Sí? Entonces, si tu niño no es capaz de escuchar las instrucciones, va a parecer que es tonto. Y no es tonto. Simplemente no escucha las instrucciones. Entonces, hay que lograr ciertas cosas, si son fundamentales. Tienen que ser capaces los niños de, oye, espérate, a ver, siéntate, te voy a explicar. Por ejemplo, yo también compré un sistema ahí de unas barritas de madera, no sé qué. El caso es que yo le enseñé a sumar a mis hijos con esas barritas, ¿no? Y es una barrita de uno, una de dos, de tres, y así, ¿no? Y total que con barrita, está bueno el sistema, creo que es francés. El caso es de que, a ver, siéntate, te voy a enseñar. Y sí, aprendía, ¿no? O sea, aprendía bien. Y ya después tampoco hay que tenerlos ahí dos horas, porque bueno, no inventes, ¿no? Pero un rato razonable y sí aprenden. Entonces, parece que son más inteligentes, pero son normales, simplemente escuchan las instrucciones. A ver si lees este, Sergio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Elejarse del mal al temor del Señor. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia o conocimiento y sabiduría? La diferencia es, tú puedes tener inteligencia, puedes tener conocimiento, pero eso bien aplicado a la vida, eso ya es sabiduría. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hay gente que conoce los principios, es muy inteligente, tiene mucho conocimiento, pero no lo aplica correctamente a su vida, entonces eso no es ser sabio. Entonces, los niños queremos que sean sabios. No solamente que tengan mucho conocimiento, sino que también sean sabios. Entonces, la corrección es para corregir y ser mejores. El castigo es para castigar. Dios castiga solamente en el infierno. Y saben que ese castigo no produce ningún cambio. Si produjera algún cambio el castigo del infierno, después de 500 años, pues ya Dios lo sacaría de ahí, ¿no? Porque ya cambiaron. O de 5 millones de años, ya lo sacaría. Eso no pasa. El castigo no corrige ni mejora a nadie. Lo que tenemos que hacer nosotros es corregir a nuestros hijos, no castigarlos. Dios va a castigar a los incrédulos en el infierno. Nuestra parte es corregirlos. ¿Ok?